El día distrital, el día de hoy, continuamos en el acompañamiento a la empresa Zenit dentro de la contingencia que se presenta a la altura del Caño San Silvestre. Es importante mencionar que el día de hoy contamos con el apoyo de los monitores ambientales que nos están apoyando en una jornada pedagógica con los diferentes pescadores de la zona en los puntos estratégicos donde se desarrolla esta actividad, como es el caso del sector de la represa. Es importante mencionar que los monitores y todo el personal que apoya desde la administración no se encuentra dentro del área de la contingencia ambiental ni expuesto a los diferentes componentes que se pueden derivar de estas situaciones. Están realizando una jornada pedagógica en el enfoque social que tiene la gestión del riesgo en el marco de la cooperación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.